Hola, ¿qué tal amigos? Y en esta ocasión me encuentro aquí en Catronics, Soacha, para que ustedes conozcan las mejores promociones de la mejor marca de electrodomésticos para que usted pueda equipar su hogar. En esta ocasión me encuentro con Ricardo, que es el representante de la marca AVA aquí en Catronics. Ricardo, muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ustedes, bienvenidos. Bueno, hay algo bien importante y es que si usted quiere equipar su hogar con una excelente marca, debe darle prioridad a los electrodomésticos, evidentemente porque mejora nuestra calidad de vida. Y uno de ellos es esta, que es esta estufa como para cocinar para un batallón de seis puestos. Sí, claro. Es una de las estufas más grandes que tiene la marca. Es una estufa de seis puestos, es la RG802-4. Viene con tres fogones rápidos, tres ultra rápidos. Viene con esta parrilla que la podemos utilizar como accesorio para asar. ¿Qué bien? Ya sea carnes o pollo, lo que queramos. Viene con esta tapa de vidrio, que es la que sirve para proteger la pared, para que no se nos manche de grasa. Sí. Aparte de eso también viene con encendido electrónico, viene con luz en el horno, gratinador eléctrico. Un horno que es bastante amplio, donde podemos hacer platos ya sea en grandes cantidades o en pequeñas, porque es un horno que se presta para cosas bastante grandes. Claro que sí. Es bien importante mostrarles a todos ustedes que aquí tenemos las mejores terminaciones para cada uno de los electrodomésticos que tenemos. Por ejemplo, esta es Ava, esta estufada Ava, pues tiene los mejores terminados y el color negro siempre va a brindar elegancia a nuestra cocina. Ahora, si nosotros continuamos conociendo las ventajas que nos ofrece Ava, pues les quiero comentar que nos vamos ahora mismo con las lavadoras, que queda en otra parte de esta tienda y que, por supuesto, si usted quiere conocer un poco más de ella, pues aquí se la tengo, miren, acompáñenme, porque esta es una lavadora de cuántas libras? De 19 kilos. De 19 kilos, para que todo el mundo la conozca y, por supuesto, tenga la oportunidad de conocerlo. Lo primero que se me viene a la cabeza es, ¿para qué es ese anillo verde? Me cuentan que es para darle estabilidad, ¿no? Porque es bien importante tener distribuida toda la ropa. Sí, claro, porque así podemos nivelar bien la lavadora y así evitamos de que el tanque se nos desbalancee. Muy bien. De hecho, nuestras lavadoras traen estos niveles de acá, que sirve para que ubiquemos bien la lavadora y que no ocurra ese inconveniente con ellas. Vas. Es uno de los principales problemas que tienen las lavadoras de carga superior. Bueno, hablemos de qué otras ventajas tiene esta lavadora, porque la verdad es que se ve bastante moderna. Sí, claro, es bastante grande, bastante amplia, viene con tanques en acero inoxidable, viene con dos filtros, atrapamotas, viene también con las opciones del Smart Control, que es la forma más fácil de lavar. Se solamente coloca la ropa, el detergente, acá, y la coloca acá en inicio y la lavadora hace un peso acerca de la ropa que usted le colocó y llena y hace todo el proceso de lavado enjuague y centrifugado, según la cantidad de ropa que le promueve. De por ahí, puede programar hasta dos enjuagues de ropa, según la cantidad. Eso está muy bien. Y la parte que más me gusta, por favor, amplía la toma, mira, ahí va. Baja la tapa en cámara lenta, vital para mantener, por supuesto, en buen estado nuestra lavadora y que, por supuesto, no le pase nada. Ahora, hablamos de una de 19 kilogramos, pero también tenemos aquí otra más pequeña. Sí, claro, es la de 14 kilos, con las mismas funciones, mismas características de una lavadora de carga más grande, por ejemplo, de la de 19. En este caso, pues la diferencia, pues tendría solamente un solo filtro, pero igual no dejan de ser lavadoras de bajo consumo de agua y bajo consumo de energía. Son de clasificación A. Eso está muy bien, porque ABA también piensa en la energía que se utiliza para cada uno de los electrodomésticos. Ahora, yo les quiero comentar a todos ustedes que aquí en Alcoso y en Catronics, mejor, de Soacha, usted va a poder conseguir todos los electrodomésticos que usted quiera. Así que la invitación es para que ustedes vengan. Por favor, invita a todas las personas para que vengan a este punto. Claro, que vengan acá a Catronics Soacha a ver todo el portafolio de ABA que tenemos y todas las promociones y ofertas que tiene en estos momentos el almacén. Ricardo, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Invitadísimos todos para que vengan y conozcan la mejor marca de electrodomésticos. ABA, 60 años. Tradición, innovación y confianza.